Nakamas, bienvenidos al capítulo número 54, semana 54 de este grandioso proyecto llamado Mi Obesidad Wow, sin duda alguna hemos llegado muy lejos, diría yo bastante lejos 54 episodios ya, 54 semanas ya, wow, esto es impresionante Pues bueno chicos, antes de continuar con este grandioso video Quiero mostrarte de cómo me encontraba en el día número 01 de inicio de este grandioso proyecto Claramente si ves muchísima grasa, los pechos caídos, la barriga desbordándose de grasa O sea, efectivamente ya iba a salir mi barriga debajo de mi playera No, ya salía mi barriga debajo de mi playera y saludaba y decía hola Es que neta es increíble, tenía dos pelotas de básquetbol ahí Y bueno, mis axilas estaban en mis pechos, literalmente era una cosa bastante bizarra Pues bueno chicos, a continuación les muestro de cómo me encontraba en el día número 01 de este grandioso proyecto Y efectivamente este era yo Pero obviamente chicos, hemos trabajado arduamente y muy duramente Por supuesto, ya llevamos un año y una semana O en este caso un año y dos semanas con este video Por lo cual quiero mostrarte los resultados del capítulo anterior Efectivamente en el cual cumplimos un año y una semana haciendo ayuno intermitente De 24 horas junto con el ejercicio Y wow, vaya que los resultados de la semana anterior estuvieron impresionantes Los cuales fueron estos Ojito a piojito chicos, lo que te acabo de mostrar simplemente es una pequeña fracción Un pequeñísimo clip Si quieres ver el capítulo completo de la semana anterior O vaya desde el capítulo número 01 hasta este, el actual Recuerdo que aquí en la descripción del video y en el primer comentario fijado Encuentras los links tanto a mis redes sociales y todos los links a todos los videos O más que nada una lista de reproducción llamada mi obesidad En la cual vas a encontrar desde el capítulo número 01 hasta el más actual Para que de esa forma te pongas al día Pues bueno chicos, en este nuevo capítulo van a ver lo que estuve realizando durante el lapso de esta semana Vaya, desde lo que estuve comiendo hasta los ejercicios que estuve haciendo A finalizar el video con una épica muestra de resultados Tanto en formato de video e imágenes comparativas Que cuando tú veas esas imágenes comparativas vas a decir Wow, que te ha despansado crack, wow, que te despansaste Charlie Siendo alguna de los resultados, wow Y no les puedo adelantar más, las imágenes comparativas son sorprendentes No se diga más, yo soy Tuna Cama y yo Charlie Villegas Comencemos Ahora mismo voy a pasar a comer un rico y suculento frijol colado con carne molida El día de hoy realicé mis actividades de forma normal No pude hacer el ejercicio normalmente, se podría decir, o los horarios que tengo para hacerlo O sea, tuve que meterle un poquito de velocidad a las cosas que hice porque tenía cosas que hacer Pues bueno, como escucharon anteriormente amigos, voy a comer el día de hoy carne molida Efectivamente con frijol colado y suelo ponerle, ya saben, mayonesa El día de hoy me voy a comer unas 5 tostaditas con eso Efectivamente unas tostadas de mil pa real Así que bueno, vamos a darle, el frijol colado tiene manteca O vaya, está hecho con manteca y cebolla picada Let's go Y pues bueno, la carne molida ya saben, tomate, cebolla y pues la carne molida Esto es delicioso Pues bueno, ahora estoy llegando a hacer ejercicio afuera Por supuesto voy a hacer el resto de mis actividades El día de hoy tengo que editar y por supuesto subir algunas aplicaciones Para el mod de Mario, Hotels, Superhéroes y todo ese rollo Así que bueno, voy a estar algo ocupado Uff chicos, ya necesitaba esto en mi vida Es carne rejalada en tomate verde, por supuesto con arroz Y aquí tenemos, me estoy preparando un litro de café con leche sin azúcar Obviamente lo voy a poner bastante hielo Y voy a disfrutar esto como no tiene ni idea La que ya extrañaba comer carne rejalada Más si es en tomate verde y con arrocito y solotito Ah, esto es riquísimo Estoy llegando ahora mismo a hacer ejercicio afuera Por supuesto voy a hacer en casa y el resto de mis actividades Claramente luego voy a pasar a comer algo bien rico Bueno chicos, seguimos con el ayuno intermitente de 24 horas junto con el ejercicio Pues bueno cracks, lamentablemente el día de hoy se nos gastó el gas Por lo cual pues la mamá de mi amigo disparó aquí las tortas y los tacos Y pues yo pedí exactamente un taco y una torta Es lo que voy a comer el día de hoy Es de carne asada, por supuesto, de res Por supuesto con cebolla, tomate, salsa, chile y todo ese rollo Y también me estoy preparando un litro de café con leche Por supuesto sin azúcar y con un hielote enorme Vamos a darle buen provecho Ahora mismo voy a pasar a comer Por supuesto el día de hoy realicé mis actividades de forma normal Hice ejercicio tanto afuera como en casa Terminé cansado pero bueno tengo que dormirme un ratito Para esperar el estreno de Falcon y el soldado del invierno Título número 4 que por supuesto encontrarán el review en mi canal Pues bueno chicos el día de hoy tengo suerte La mamá de mi amigo trajo del condomínio donde trabaja esta riquísima morcía Tengo aquí un litro de café con leche por supuesto sin azúcar Que es lo que voy a tomar con un poquito de hielo Y de este lado también tenemos comida china vale Tenemos morcía y comida china y camarón Ese es un camarón enorme ahí cocido Así que bueno esto lo voy a disfrutar como no tiene ni idea Ahora mismo estoy llegando a hacer ejercicio afuera De hecho el día de hoy salí a correr algo tarde Yo no voy a hacer el resto de mis actividades que me faltan Por supuesto luego paso a comer algo bien rico Pues bueno chicos el día de hoy me estoy preparando dos sándwiches Ojo no le he terminado de preparar Falta que le ponga romanita y por supuesto todo el rollo vale Tomate, cebolla cruda y todo ese rollo Yo me voy a comer una y le voy a dar uno a la mamá y mi amigo En lo que se termina la comida Porque pues apenas se puso a cosa la comida Y yo ya tengo bastante hambre Por lo cual ya me estoy muriendo de hambre Y esperar la comida en una hora, una hora y media La neta no creo Por lo cual me como una torta y espero a cucharear la sopa Camas, bienvenidos al día número 377 El día de hoy no hice ejercicio ni afuera ni en casa ni nada por el estilo Debido a que tenía bastante trabajo y bastantes videos por editar Así que bueno el día de hoy me lo tomé como descanso Por supuesto chicos seguimos con el ayuno intermitente 24 horas Pues bueno chicos el día de hoy voy a comer huevo sofrito con soya Con soya exactamente parece carne pero no es carne soya Y tenemos un litro de licuado de mango sin azúcar Por supuesto con bastante hielo Y bueno voy a complementar esto con un poquito de frijol colado Ahí refrito como le quieran llamar Y por supuesto saben que yo le pongo lo que viene siendo mayonesa Y de este lado tenemos chile o salsa valentina De hecho esa salsa es para sabrita pero no se me gusta comerlo con huevo Más cuando se le pone soya no se le da un sabor agrio agridulce bueno eh Nakamas, bienvenidos al día número 378 Bueno chicos ahora mismo voy a pasar a comer El día de hoy realicé mis actividades de forma normal Hice ejercicio tanto afuera como en casa Pero tengo que admitir que terminé cansado tal vez porque jugué un poco de basquetbol Pues bueno utilicé más energía de la normal Así que bueno chicos seguimos con el ayuno intermitente 24 horas Hasta seguirla en un ratito más veo una peli, jugamos fortnite y todo ese rollo Pues bueno bueno chicos tengo aquí un litro de café con leche sin azúcar Y con un iceberg ahí tengo un hielo enorme Y chicos estoy bastante feliz porque el día de hoy Eh miren aquí tengo aquí un panecito este de No sé por qué hago esto pero si este panecito tiene ajo Me gusta agarrar estos panecitos con ajo chiquititos Y bueno tenemos aquí castacán Efectivamente castacán Y de este lado tenemos pico de gallo Y bueno agarro un cacho de carne Un poco de frijol Y un pico de gallo Y me hago unos taquitos aquí Y es lo que voy a comer Voy a cenar el día de hoy unos 5 tacos Y por supuesto gastarme esto Chicos bienvenidos a una nueva muestra de resultados Por supuesto en esta grandiosa semana Número 54 Capítulo 54 de este proyecto llamado mi obesidad Eh ojo si sienten de que estoy yendo algo rápido Recuerden ponerle una pausa al video Pero más que nada esto es para las imágenes comparativas Pues bueno aquí tenemos la playera para que ustedes vean Como esto literalmente parece ya una campana Incluso pues miren ustedes a la hora de jalarlo Puedo jalarlo y darle la vuelta Pero bueno esto lo van a ver un poquito también más adelante En la muestra de los glúteos Como es que lo jalo y le doy Es que es que hay Y pueden caber dos yo actualmente en esa playera Es que está anchísima cracks Cuando les digo anchísima es ganchísima Y pensar de que esa playera me quedaba muy pero muy pegada anteriormente Imagínate esto sale de mi barriga vale Pues bueno chicos tenemos aquí en cuestión de los glúteos El petate, el trasero, las nalgas, las nachas Como ustedes le quieran decir Por supuesto hay un gran avance Ustedes pueden ir a ver el capítulo número uno Y van a ver de que pues bueno yo no tenía nalgas Y pues surgió una idea como dice Nick Fury Surgieron y pues bueno ya Y no es como que digamos mucho Pero bueno es trabajo honesto vale Y a eso me refiero Miren nada más exactamente miren Es que es Mira es una completa locura Si tú le haces así y lo jalas Le puedes dar la vuelta Y te puedo engramparlo aquí en mi brazo Es que chicos lo siento Pero neta a ver Al menos eso a mí Me pone muy muy feliz No sé cómo No sé cómo expresarlo vale Hiciendo alguna es una felicidad que No Si es como cuando te dan Un regalo de navidad O un regalo de cumpleaños Hiciendo alguna Se siente bastante Diría yo muy pero muy bien Hiciendo alguna es felicidad absoluta Ve el capítulo número uno Para que veas cómo era la situación Anteriormente Sé que esto es bastante bizarro Que otro lo mueva aquí Pa ti pa mi Pa ti pa mi Pero tengo que hacerlo vale Para que ustedes vean Cómo es el crecimiento Y cómo es que se mueve Anteriormente yo hacía esto Y pues no pasaba nada vale Una tabla llena de grasa Todo succionado hacia adentro Pero te lo explico En las imágenes comparativas Vale chicos Pues y ahorita ver Que puedo hacer esto Incluso puedo doblar la playera Así es que es increíble vale Pero bueno chicos Tenemos aquí los brazos Ya saben que no puedo Extenderme tanto los brazos Porque pues bueno Ustedes ya saben Tuve un accidente en moto Se me dislocó la clavícula Del capítulo número 30 al 35 Pueden ir a ver lo que sucedió Y cómo estaba todo Ahí con mi venda en la cara Y todo Era horrible la situación Pero bueno Pueden ir a ver ese capítulo Incluso buscar las fotos En mi Instagram Y pues No digamos que Cómo les explico No estuve trabajando Tan fuerte Pero sí Lo básico vale Llevamos como 5 meses Más o menos trabajando los brazos Pero lo muy básico No como yo quisiera Pero bueno Lamentablemente Es lo que podemos hacer Por el momento Tengo que estar al 100% Para volver a trabajar los brazos Y pues bueno Cuando yo me sienta muy bien Cuando yo me sienta 100% recuperado Y que mi clavícula Está en perfecto estado Voy a regresar a trabajar De forma normal Pero obviamente Hay un crecimiento A pesar de que Hemos estado trabajando Literalmente Lo muy pero muy básico Incluso pues Ustedes lo pueden ver Notar en el cuello Incluso yo de antes No podía ver mi cuello Y pues ahora Poder verlo Literalmente Es increíble Es una felicidad Que no sé Cómo explicarlo Simplemente Hace muy pero muy Bastante feliz Ahora vamos En playera Efectivamente así Mira vaya vaya Takubaya Gran Pero gran Reducción de grasa Chicos Siendo alguna Estoy bastante contento Estoy muy feliz Con los resultados Ustedes pueden verlo Les repito Si sienten De que está yendo Bastante rápido Los clips Por supuesto Puedes ponerle Una pausa Y pues Verlo a detalle De hecho como Dato curioso Y como un dato Muy importante Incluso tomar en cuenta Como recomendación Antes de ver cada capítulo Yo al menos Te recomiendo ver El capítulo Número 1 Vale Efectivamente Los resultados De la capítulo Número 1 O la muestra De cómo me encontraba El capítulo Número 1 Puede que no te veas El capítulo Número 1 Completo Pero te recomiendo Ver de cómo me encontraba Aunque al principio Siempre en esos videos Suelo mostrártelo En cámara rápida Pues con una musiquita De fondo Pero ahí Puedes verlo A detalle Simplemente Es como un pequeño Dato curioso No es necesario Pero si lo ves Luego y vienes A ver esto Haciendo alguna Vas a decir Oh wow Pero para eso Están las imágenes Comparativas Para que tú tengas Un contexto Esto más a fondo ¿Vale? Pero bueno chicos Como dato curioso Le di un comentario Ahí de que Charly yo veo Que tú comes Lo que quieras Literalmente Y pues No te afecta O algo por el estilo Chicos Yo lo he mencionado El ayuno intermitente No es una dieta ¿Vale? Es un estilo de vida Y ojo El hecho que puedes comer Lo que tú quieras No quiere decir Que te vas a exceder ¿Vale? Están viendo De que como lo que sea Pero no me excedo ¿Vale? Eso ténganlo muy en cuenta Ahorita hablo de eso A detalle Pues bueno chicos Estamos en esta posición Saben de que no sé De mis favoritas de grabar Porque pues todavía No tengo un palo en el selfie Pero si es de mis favoritas Mis posiciones favoritas Porque te muestro El detalle Que efectivamente Aún queda grasa Aún queda panza Aún queda de todo Y aún estoy gordo Efectivamente Y aún queda trabajo Por hacer Me voy a seguir esforzando Claramente Pero esta posición Es la que te indica Cuánta grasa Aún queda por trabajar Y eliminar de mi cuerpo Porque de que sigo Estando gordito Sigo estando gordito Yo no estoy mamadísimo Ni nada por el estilo Tampoco te estoy diciendo Ay mírame Estoy mamadísimo Mírame No nada por el estilo ¿Vale? En la espalda saben De que tenemos un avance No tan radical Como la parte frontal Ya que en la espalda Estamos trabajando De forma lenta Para evitar la piel colgada Por el momento Estoy yendo de maravilla Lo estoy haciendo A la perfección Puedes buscar mi video De Dijon Geeks Cómo evitar la piel colgada En YouTube Simplemente escribe eso Que acabo de mencionar En el navegador Y te va a aparecer Ojo yo no soy un especialista Yo no soy un doctor Ni nada por el estilo Simplemente te cuento A base de mi experiencia Tal vez esa información Te pueda llegar a servir Tal vez no Simplemente tómalo Como a base de mi experiencia Tú lo estás viendo Me estás sirviendo de maravilla Si llegamos a tener piel colgada Pues tendremos que entrar A cirugía Y todo ese rollo ¿Vale? Pero por el momento Estamos perfectos Lo estamos haciendo muy bien Pues bueno Aquí necesito que me pongas atención Absolutamente en todo En el tamaño de los pechos El grosor de las lonjas Absolutamente El color de las axilas Debajo de la lonja Que aún queda El color de la piel Que está tomando ¿Vale? Creo que me estoy explicando Muy bien Y bueno chicos A lo que les estaba mencionando Anteriormente Efectivamente Tienen que tener en cuenta De que el ayuno intermitente Es un estilo de vida Ojo Tal vez en ese momento Se estén preguntando Se estén cuestionando El ayuno intermitente Se puede manejar Como un estilo de vida Y una dieta Porque el ayuno intermitente No es una dieta Efectivamente La respuesta es sí La respuesta es correctamente Sí El ayuno intermitente Puedes combinarlo Con una dieta Y con ejercicio Es bastante No difícil Pero tendrías que organizarte De una manera Mucho mejor ¿Vale? O sea adaptar todo Como te repito Es un estilo de vida Y aparte Ese estilo nuevo de vida Estarías complementándolo Con dieta Entonces sí tendrías Que hacer una organización Genial ¿Vale? Yo no hago dieta Porque no me gusta Me gusta comer No sé Tanto grasas naturales Como las que no son naturales Por ejemplo Ustedes pueden ver Que yo he visto He comido un pollo frito Al mes puedo comerme Media hamburguesa Una hamburguesa De antes yo me comía Tres pizzas extra grandes De esas familiares enormes En una sola comida Y ahora solo puedo comerme Dos rebanadas Imagínate pasar a comer Unas 40 piezas de pizza Ahora solo puedo comerme Dos rebanadas Por lo cual Pues obviamente Ya saben que no puedo No puedo Ahora no puedo Ni hay barriga Para eso ¿Vale? Yo como dos rebanadas Actualmente de pizza Ya estoy satisfecho Ya estoy llenísimo ¿Vale? A diferencia de antes Que me podía comer Hasta 42 43 rebanadas Grandes ¿Vale? Grandes Vayan a mi Instagram Para que vean Que pizza me como Porque está enorme ¿Vale? Entonces pues con dos rebanadas Yo ya me doy Más que servido Entonces tiene que tener Eso en cuenta ¿Vale? Hacer dieta Se puede Pero también No puedes hacer la dieta O sea Pero medirte Más que nada Medirte O sea Por tanto Un ejemplo Yo me podía comer 6, 7 hamburguesas Anteriormente Ahora media O una O ya ni como hamburguesa ¿Vale? Entonces tiene que saber Esas grandes diferencias Simplemente darme Un pequeño gustito Una vez al mes Entonces pues bueno Esos pequeños detalles Tienen que tomarlo en cuenta Si vas a hacer dieta Obviamente tienes que hacer La eliminación completa De todo eso Y obviamente Vas a tener resultados No mucho mejores De hecho vas a tener Los mismos resultados Así haces dieta Pero Si se puede decir Que vas a tener Un avance más rápido Pero ten en cuenta Eso Avance rápido Y estabas como yo estaba Anteriormente O estabas como yo estaba Es igual a piel colgada ¿Vale? Mejor trabaja de forma lenta De forma segura Y pues bueno Tú estás mismo ahora Mismo viendo los resultados Y si te das con las estrellas O algo por el estilo Porque te lo estoy mostrando Muy muy de cerca Retírate del video Este video definitivamente No es para ti ¿Vale? Definitivamente no es para ti Si es que te das con las estrellas Porque es obviamente Que voy a tener marcas Después de todo Lo que he pasado Para llegar a este cierto punto Imagínate pasar De 150 kilos A 100 kilos Pues ya ve el capítulo Número No me recuerdo ahora El 42 Y el 42 efectivamente Cumplió en un año Hacer ayuno intermitente Ahí me peso de nuevo Y te muestro Cuanto es lo que he bajado Pero bueno Simplificadamente De 150 A 128 De 128 A 100 ¿Vale? Así que Imagínate pasar de 100 kilos A perdón De 150 kilos A 100 kilos Es un avance brutal Diría yo Y con el ayuno intermitente Pasar de 128 A 100 kilos Es un avance Fenomenal ¿Vale? Siendo alguna Y todavía me falta Todavía me falta Para llegar a mi peso ideal Y ya de llegando A mi peso ideal No voy a dar spoilers Voy a empezar otro proyecto Que Uy Va a estar interesante Va a ser difícil Más difícil Que el ayuno intermitente Pero creo que voy a estar Más motivado Que nunca Chicos A continuación Voy a pasar Con las imágenes comparativas Que espero que Por supuesto Les gusten las imágenes comparativas Recuerden Hay de todo De cara Absolutamente De todo De todo De todo No se lo pueden perder Porque van a decir Wow Charlie Que te despansó Crack Pues bueno chicos Pasemos con las imágenes comparativas Bueno 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 chicos Bienvenidos A una nueva muestra De resultados En formato Por supuesto Ustedes ya vieron El video Ahora siguen Las imágenes comparativas Ya saben como funciona esto Poco a poco va subiendo Lo nivel de lo épico Que va a ser Así que bueno A esto me refería Con lo de las playeras Mira nada más Como me queda en la actualidad Esto ya es una campana Efectivamente La mayoría La mayoría De creo que como Dos o tres playeras Me quedan más o menos Considerablemente bien Las demás anchísimas Entonces bueno chicos Aquí tenemos el petate Los glúteos Para que sea una idea Pues ni a verlo También el capítulo Número 01 Inicio Los El trasero Los glúteos Como le quieran llamar Estaba todo metido Era como una boca de pescado Succionando Algo así como que No sé como Imagínenselo todo feo Lleno de grasa Metido hacia adentro Siendo una tabla Y pues mira Ahora ya pues Ustedes están viendo Los resultados Los cuales por su pollo Son impresionantes Vale y por supuesto Vamos a pasar con esto Exactamente los brazos Ya saben Voy a ver el capítulo Número 30 del 35 Para que vean Que es lo que me pasó Simplificadamente Tuve un accidente En moto Se me dislocó Se me dislocó La clavícula Perdón Y pues bueno No podemos trabajar Al 100% Como me gustaría Pero si hace como 5 o 6 meses Más o menos Que estamos trabajando Lo que viene siendo Lo básico O sea lo muy muy básico Vale Pero espero ya pronto No sé Le calculo unos 3 meses Voy a volver al doctor Para que me digan Cómo está todo el rollo Para que me chequen ahí Radiografía Creo que se llama Si no me equivoco ¿Verdad? Bueno el caso es que me digan Si estoy ya para estar No sé haciendo pesas Y todo el rollo O sea O haciendo lagartillas Y todo así como antes Entonces pues si es así Pues le voy a dar Al 200% Al 100% Pero por el momento Todo relax ¿Vale? Todo tranquilo Porque pues tampoco Quiero presionarme Tampoco quiero volver A lastimar mi hombro Porque es un dolor Que no se imaginan ¿Vale? No tienen ni idea Pero bueno chicos Pasemos con esto Todas estas imágenes Del día 378 Por ejemplo Esta de cuestión de la cara Pueden verlo en mi Instagram Es que mira O sea tú ves esto Y es como ¿Qué te pasó? Literal Y por darles un ejemplo Aquí les puse un extra Las piernas Es bastante Ya están bastante grandes Incluso otra vez Que parecen piernas de mujer Vayan a ver esta foto En mi Instagram Ahí les Les doy el contexto Del por qué Publiqué esta foto De las piernas Es que sin duda alguna Ya son enormes ¿Vale? Pensé que Si iba a dejar de romper Mis pantalones Entre mis piernas Pero no Sigo piernón Entonces así siguen rompiendo Así que chiste ¿Vale? De nada Sirvió bajar de peso Si se siguen rompiendo Mis pantalones ahí Por las piernas ¿Vale? Los piernudos Y las piernudas Saben a qué me refiero ¿Vale? Entonces pues bueno Tenemos aquí El día 378 Es que esta imagen Es impresionante Tú la ves y dices No pareces tú crack Pero bueno Y aquí andamos sin playera ¿Vale? Si no alguna Wow O sea Mira que reducción de grasa O sea Fíjate en el tamaño De la barriga del día 01 Inicio Y ahora fíjate en el tamaño De la barriga del día 378 Y así consecutivamente Si sientes de que estoy yendo Bastante rápido Con la muestra de resultados En imágenes comparativas Te recomiendo Ya sabes Ponerle ahí una pausa Y ver a detalle De hecho como dato curioso Es más recomendable verlo así No sé Una imagen No todo ¿Vale? Porque pues tardarías una hora Viendo el video Bueno más que nada La muestra de resultados En imágenes comparativas Pero sí Por ejemplo Una imagen que te llame la atención Ponle una pausa Ve a detalle Por ejemplo No sé Por otro ejemplo Te llamó la atención esta Y de hecho Si llama bastante la atención Mira los avances Y le pones una pausa Y ves a detalle Por ejemplo Esta mira Misma posición Y es que tú Lo estás viendo Y dices Charly la estás rompiendo En grande ¿Vale? Es que si alguna Ahí eran dos pelotas De básquetbol enormes Y fíjate ahora Mismas posiciones Mismo todo Casi casi Bien al tamaño De la barriga Incluso es que Es alucinante Mira esa posición Es increíble ¿Vale? ¿Qué te puedo decir? Simplemente estoy bastante feliz Con los resultados Bastante contento Ya efectivamente Con esta semana Es la semana número 54 Efectivamente Se podría decir Un año y dos semanas Efectivamente Un año y dos semanas Recuerden que cada tres meses Me pesa Así que de aquí A otros tres meses Me volverá a pesar Vaya Desde que cumple un año En tres meses Me vuelvo a pesar Para conocer los resultados De otros tres meses Ya saben Como es de costumbre En este canal ¿Vale? Ustedes bueno Creo que lo saben ¿Vale? Simplemente bueno Y si este proyecto La primera semana me pese De ahí hasta tres meses De ahí otros tres meses Y así consecutivamente Hasta llegar Por supuesto Al año ¿Vale? Tal vez estén preguntando Charly ¿Vas a seguir este proyecto A dos años? Pues no te sabría Responder eso El ayuno intermitente Lo voy a hacer ya Creo que de por vida Pero obviamente No puedo hacer El ayuno intermitente De por vida De 24 horas Cuando yo llegue A mi peso ideal Lo que estoy buscando Lo voy a cambiar A 16.8 Lo más seguro ¿Vale? Ya que pues De que voy a seguir haciendo Ayuno intermitente Lo más seguro Toda mi vida Es que va a ser así ¿Vale? No porque tenga que hacerlo Algo por el estilo Si no es que es genial Y ya me he acostumbrado ¿Vale? Pero obviamente No puedo hacer Toda mi vida Ayuno intermitente De 24 horas Porque pues no O sea Imagínate estar comiendo 24 horas Todo el resto de tu vida Pues no está chido ¿Vale? Es llegar al peso ideal Al peso que quieres Y pues hacer Lo demás con ejercicio Me explico Pero bueno Ya se los explicaré A detalle En un próximo video Así que No sé cuánto tiempo Me quedé haciendo Ayuno intermitente De 24 horas Lo más seguro Hasta que llegue a mi peso ideal Lo que debería de pesar Que son como unos 80 kilos ¿Vale? Por mi estatura Y todo ese rollo Mi músculo Y que todo lo que se está creando Pero bueno chicos Ya pues llegando Tras imágenes comparativas Tenemos aquí La parte de atrás La parte trasera Ya sabes Si quieres saber Cómo evitar la piel colgada Busca los videos En mi canal de YouTube Vaya el video De Dijon Geeks Les escribes en tu navegador Cómo evitar la piel colgada Te repito No soy un experto Ni nada por el estilo En el tema Simplemente te cuento A base de mi experiencia Como tú puedes ver Al menos a mí Me está funcionando Y lo estamos haciendo De maravilla Hay un avance En la parte de atrás Sí Pero no tanto Como la parte frontal Les repito De que Si yo quisiera hacer Ese avance radical Ese avance brutal Lo podría hacer Pero pues Si iba a quedar Muy horrible la piel Me iba a quedar holgada Ya se imaginarán ¿Vale? Ustedes ya saben Vieron cómo estaban El día 0-1 inicio Lo están viendo Entonces imagínense Todo ese chorreado Así me iba a quedar Cambio si trabajas De una forma lento Pero seguro Pues obviamente Tú estás viendo Los resultados De 378 días después Y claramente Que se ve genial ¿Vale? Obviamente lento Pero seguro Ya saben chicos Aquí pues Les recomiendo Siempre aquí En la siguiente Más que nada En las que tienen Un poquito más de zoom Se le quita el zoom Por ejemplo Le pongo zoom Al día 0-1 inicio Le quito el zoom Al 378 Luego se lo pongo Al día 378 Se lo quito Al día 0-1 inicio En estas imágenes En estas imágenes Suele Bueno suelo Recomendar ponerle Una pausa Ver a detalle Tanto el tamaño De los pechos Por ejemplo Aquí en el día 0-1 inicio El tamaño de los pechos El tamaño de la barriga Absolutamente todo El grosor de la lonja De los laterales De los pechos De todo ¿Vale? Incluso la curvita Que ya se ve En el día 378 Para que Por ejemplo Aquí Bueno no Acá exactamente En la siguiente imagen Perdón Para que tú notes Ese detalle Por ejemplo Boom Aquí ponle pausa Mira el tamaño De todo Mira el color De las axilas De todo De todo ¿Vale? Por ejemplo Aquí también Para que En la siguiente imagen Que voy a hacer La misma posición Por ejemplo Esta Misma posición Exactamente Misma pose Tú digas Wow 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 Literalmente ¿Por qué? Porque vas a ver La diferencia que hay Hay una diferencia enorme Les repito Les voy quitando el zoom Le voy poniendo De un lado a otro Viceversa Para que tú Lo vayas notando A detalle Y es que Sin duda alguna Hay un avance Que tú Cuando lo ves Bueno al menos Yo cuando lo veo Digo A la bestia O sea Loco ¿Qué hiciste? O sea Pero bueno Bueno Ustedes ya vieron Qué es lo que hice Durante un año Obviamente Vamos a tener Resultados increíbles Y ustedes Lo están viendo Simplemente Es cuestión De ser constante Es cuestión De ser disciplinado No es como Que digamos Que vas a seguir Unas reglas Y todo O sea Más que nada Aprender a ser disciplinado Aprender a ser constante Y pues Seguir Más que nada La fuente de inspiración O lo que te inspira Por ejemplo No sé Yo quiero bajar de peso Porque quiero estar más saludable O yo quiero bajar de peso Porque quiero verme mejor O algo por el estilo Más que nada Inspirarte ahí mismo Agarrar fuerzas Y continuar ¿Vale? Wow Siendo alguna Eso es increíble Ya saben chicos Aquí empiezan las imágenes Un poquito de VIP Bueno Las VIP Pues ustedes ya lo saben Son de los pechos Pero aquí comenzamos Como que un poquito de VIP Yendo a premium Y luego pasamos a las premium ¿Por qué un poquito de VIP a premium? Porque cuando tú ves Estas imágenes Son cuando tú dices Ala Hay un avance increíble Ya que pues bueno Lo estás viendo Son lo de los laterales Y siendo alguna pues No es lo mismo ver El día 01 inicio A ver Día 378 ¿Me explico? O sea Tú estás viendo eso Mira el tamaño de la barriga Mira cuántas lonjas Se formaban allá Cuántos michelines Tú lo puedes ver a detalle O mejor no Para que Mejor dicho Mejor ve esta ¿Ve? Por darte un ejemplo Exactamente a eso me refiero Mira el tamaño El tamaño El grosor de esa lonja De los pechos El tamaño de la barriga Es que sin duda alguna Es brutal ¿Vale? Y bueno Esta es la última imagen Del lateral Y ahora sí Pasemos con la premium Las premium son las definitivas Exactamente Estas las de muy cerca Para que tú lo veas a detalle Si te da algo de asco Ver las estrías Te repito Salta el video No es para ti este video Yo siempre he sido transparente Con ustedes Siempre se los he mostrado A detalle Y pues bueno Les voy a mostrar de cerca Para que ustedes lo noten Para que ustedes lo vean Fíjate en el día 01 inicio Y ahora fíjate en el día 378 Me alegra ver que en el día 378 Actualmente En la parte donde está La lonjita que aún queda Está tomando el color De la piel que tenía Pues como antes Antes de que yo esté muy obeso Antes de que yo tenga obesidad Entonces pues bueno Es increíble Ya que con la obesidad Les repito Tenía todo negro eso Bajo la lonja Entre mis axilas Entre mis piernas En mi cuello Era como piel muerta Como tierra Todo el rollo Era oscuro Era muy oscura la situación Y pues ahora Actualmente ver esta mejora En mi piel Sin duda alguna Es increíble Está debido a las cosas tóxicas Que le quité a mi cuerpo Ojo yo no fumo No tomo ni nada por el estilo No tengo vicios A cosas tóxicas Me refiero a cosas tóxicas En cuestión de comida Pizzas todos los días Carne Tacos todos los días Cosas Cosas que me encontraba Refrescos A morir A azúcar A morir Era horrible la situación Pues bueno Es debido a todo eso Que pues Incluso me salió eso Incluso mayormente sale Cuando tienes diabetes A las personas diabéticas Ya saben de lo que estoy hablando Exactamente Pero mayormente O sea hay una diferencia Entre las personas que tienen diabetes Si las personas que tienen obesidad Obesidad mórbida Les suele suceder más A las que tienen obesidad Y obesidad mórbida A diferencia de las que tienen diabetes A los que tienen diabetes Les puede salir eso negro Si efectivamente Pueden buscarlo Vale Yo no soy un doctor Para aquí Para venirles A informarles Así que pueden buscar La información más segura O preguntarles A su médico Vale Para que ellos les guíen A ustedes O ellos les expliquen Por ejemplo A mi me explicó un médico Y pues yo les estoy dando La información Que a mi me explicó un médico Vale Entonces pues bueno Pero pueden buscar a detalle Más información sobre esto Ya que pues tienen a la mano Google Y tienen a la mano YouTube Pueden buscar a detalle Toda información Que ustedes gusten Incluso del ayuno intermitente Vale Y sin duda alguna Ver esto Que actualmente En un dedo O sea de cada mano Le puedes hacer así Es que sin duda alguna Es impresionante Yo anteriormente Le hacía eso así En el día 01 inicio Y rebotaba mi mano Incluso ni la podía Alza con un dedo Y es que ustedes Lo están viendo Anteriormente En el día 01 inicio Pues en Salon J Se tragaba completamente La muñeca Y el antebrazo Y la mano Y eso que pues Yo no soy de manos chicas Tampoco de dedos pequeños Entonces imagínate Y actualmente Puedo pellizcarlo Exactamente así como Lo están viendo en pantalla Puedo pellizcarlo Y puedo hacerlo Hacia arriba vale Y puedo poner un dedo Así con orgullo Puedo poner el dedo Anteriormente yo ponía Ese dedo y se lo tragaba O sea se lo tragaba La barriga Y es que es así vale Y wow Ver ahora este gran avance Haciendo alguna Es decir aplausos Neta aplausos Para mi mismo Me felicito Lo estás haciendo bien Charlie Sigue te esforzando Charlie Creo que lo estás haciendo De maravilla Sigue trabajando así Sigue motivándote Y también es gracias A todos ustedes Las motivaciones Las palabras bonitas Esos comentarios hermosos Que dejan en la cajita De comentarios neta Son una maravilla De personas A ustedes Les mando un besote Desde México Quintana Roo Neta de corazón Gracias Porque pues también Gracias a ustedes Se crea esa fuente De confianza Incluso gracias A las personas Que en el día Cero un inicio Comentaron cosas Como que Ay el señor Titas o cosas así Neta me inspiraron A callar bocas Y pues se callaron Su boca Se tragaron sus palabras A esas personas Incluso que en el día Cero un inicio Dijeron Ay no lo vas a lograr Como crees Es muy gordo Que no se que Y que es imposible Que aquí está Imposible Mira aquí está Imposible Lo estamos logrando Y lo seguiremos Logrando ¿Vale? Sin duda alguna Es increíble La fuerza de voluntad Que te creas Siendo de esta forma Cierta forma Disciplinado Y siguiendo tus horarios De comida De alimentación Más que nada Respetando también Tus tiempos de descanso Ya que eso es importante Porque pues tampoco Te vas a Sobre explotar de ejercicio Luego te vas a terminar Muriendo de estrés Me explico ¿Vale? Tienes que saber Variar todo Tienes que saber Organizar todo Ya que todo 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 Es importante Para llegar A estos ciertos resultados ¿Vale? Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Estas imágenes comparativas Que para mi al menos Son brutales Son geniales Son espectaculares Bueno nakamas Espero que les haya gustado Este nuevo capítulo Este nuevo video Y espero que hayan disfrutado Estas imágenes comparativas Que sin duda alguna Vaya vaya Takubaya Que están sorprendentes Pero bueno chicos Sabes que este video No sería claramente Nada sin tu opinión Por lo cual Literalmente hablando Baja aquí abajito En la cajita de comentarios Deja tu punto de vista Recuerda que cualquier Crítica constructiva Siempre y cuando sea Para mejorar Es más que bien recibida Claramente también puedes comentar Que te pareció el video Te gusta la edición No sé Podemos mejorar el audio O algo por el estilo Todos esos tipos De comentarios positivos Siempre me vienen bien Y claramente siempre Ayudan a mejorar al canal Así que bueno Espero tu opinión Aquí abajito En la cajita de comentarios Bueno bueno chicos También recuerden Que en la descripción Del video Y en la cajita de comentarios Encuentras los links A mis redes sociales Por si tienes alguna duda Sobre el ayuno intermitente Y quieres preguntarme al privado Claramente escríbeme En cualquiera de mis redes Y yo con gusto Te contestaré También puedes comentarlo Aquí abajito Y claramente con gusto Marcaré con corazoncito Y responderé De igual forma chicos En la descripción del video Y en el primer comentario fijado Vas a encontrar los links A todos los videos O más que nada Una lista de reproducción Llamada mi obesidad Desde el capítulo número 1 Hasta este El actual es 54 Ya sabes Esto es como una serie de Netflix O es el capítulo número 1 Te picas Cuando te des cuenta Ya llegaste por aquí Viendo un año Y dos semanas de hacer Ayuno intermitente 24 horas Es impresionante Hasta para mi Pues bueno amigos Recuerda que si te gusto este video Puedes dejar tu poderoso Like del infinito Y claramente compartirlo Con todos tus amigos O en todas tus redes sociales Que eso siempre ayudaría Demasiado al canal Y claramente estaría Mil veces por ciento agradecido De esta forma estaríamos Llegando a más gente Y claramente inspiraríamos A más gente Para que se una En este grandioso proyecto O no exactamente En el del ayuno intermitente Pero si a cambiar Su estilo de vida O prácticamente también Su alimentación O hacer ejercicio O algo por el estilo Que siempre viene muy bien Esta sería una cadena genial Yo los inspiro Ustedes me inspiran también Obviamente con esos Hermosos comentarios Me dan una fuerza De voluntad increíble Para seguir adelante Tanto con este proyecto Y con los videos Y bueno Esto es gracias A todos ustedes también No solo a mi Sé que yo hago mucho esfuerzo Pero también ustedes Así que bueno Es una cadena muy preciosa La cual estoy orgulloso De pertenecer Y de corazón Gracias Pues bueno chicos Muchísimas gracias Por tu tiempo Muchísimas gracias Por haber visto este video Los espero en el capítulo Número 55 Semana 55 De este proyecto Llamado Mi obesidad Por supuesto En el cual vamos a hacer Ayuno intermitente 24 horas Junto con el ejercicio Ustedes ya lo vieron Los resultados son impactantes Y claramente Esta fuerza de voluntad Aún aguanta Para seguir con este contenido Así que bueno Vamos a darle Les mando un fuerte abrazo Desde México Un cálido beso Desde Quintana Roo Espero que todos estén muy bien Yo soy Turakama Yon Charly Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geeks Cambie y fuera Bye El chico Bye All right Guys Música I've got something to say You should hear it Oh I'm happy to make time For your feelings But you have to admit I already do Música 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 Gracias por ver el video.